Qué mal ambientado está esto, ¿no? ¿Necesitas un interiorista o una? Como no es una reina, a lo mejor es un poco escrupulosa. Una guitarra. Un hacha. Un hombre. Brutal leyenda. Bueno, tengo mi suscriptor, yo tengo mi familia, mi ser, mi todo. Estamos aquí de nuevo en el Brutal Legend. Habíamos acabado de liberar a los hombres en la mina y volvemos a Bladehenge. Ya veo, chicos, que conocéis a Lars y a Lita y... Y Ofelia. ¿Dónde está nuestra Ofe? ¿Qué habrá hecho ya? ¿Qué ha pasado? ¿Ella sola? No, ya estaban libres. ¿Entonces? Hay que llevarla con el Maestro Muerte. Lars, no. Lion White sabe lo nuestro. Llamaríamos la atención. Apártate. Tienes que detenerlo, por favor. ¿Detenerlo? Lo voy a llevar. Por favor. No me seas así, rubia. Ah, anda, anda. Bien. Ah, píllale. No. No me canso de eso. ¿Dónde era? El Maestro Muerte. Doctor Muerte. Ah, sí. Ya creo que me acuerdo. No, 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 no. Ah, tómalo por favor. Ahí. Ahí estaba. Ahí. Puntitos. Aquí vios. Aquí vios. Aquí vios. Y es. Uy, va. ¡No! Le voy a dar una opción. Por aquí. ¡Gira! Puto coche, gira Hay que curar a Auxilia Yo, no Coño Llega, va por aquí Voy Un gordo, gigante Corre Atropellamos Yo no he sido, eh No he sido el perro Uy Te he atropellado un poquito, no pasa nada Perdón A ver Lars, ¿qué pasa? Y con un buen culo Necesita ver al maestro muerte ¿A quién? No temas, usa ese nombre para ahuyentar a los intrusos Oh, ya Y proteger a los suyos De las arañas gigantes Arañas gigantes Es un poderoso sanador Muy bien, llevemos a Ofelia a verlo Lo intenté Sufrí una emboscada Partidarios de Lion White Me encargaré de ellos Sígueme Démonos prisa Ya La piedad del maestro muerte Si no puedo evitar que vayas, podré evitar que te maten Vale Venimos a ayudar Pero no iremos hasta el final Le da miedo el maestro muerte Debería saber al maestro muerte Verás a ver al maestro muerte Ha practicado Hora del mospit De fucking mother Juega No es petite 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 Vamos a ruta Tú Tú No se pague Tú Lo has puesto en su sitio ¿Dónde están todos? Hola, ¿deja? Sí, un Moshpit nos vendría muy bien ahora mismo Eh, eh Vamos Ah, emboscada Esta es la emboscada La que hace mi guitarra Cuidado con el pelo Ahora Oh Un día voy a probar eso del Moshpit Del que tanto he oído Que tanto hablas Eh, dejad en paz a ese tío Vale Repite eso y te destrozo Venga tío, ¿qué pasa con el Moshpit? Te voy a arrancar la cabeza ¿Qué pasa con el Moshpit? ¿Qué polla? Esperaré a que se enfríe Ya, seguro que el Moshpit Es una bobada Seguro Ya está, ¿eh? Ya está Eh, aquí Olvídalo Vas para adelante Mucho metal A hacer piña No, no es bien No, no es bien Eh, aquí ¿Estáis todos bien? Lars Ah, estáis Vale Estamos todos bien, ¿no? Pues para arriba O para arriba Muestro metal Otro muertes ¿Por qué tengo tan poco brillo, tío? ¡Si lo cambié el otro día! ¡Me cago en la virgen! Ahí está ya Brillo Vamos a ponerle más Ahí Ahí Está todo bien No sé ¿Qué me ha pasado? ¿Tú quieres recibir? ¡Peligro! ¡Vaya! ¡Tira! ¡Tíramo allí! ¡Ey, dale cañón! ¿Cómo quema? ¿Te estás creando enemigo, favor? ¡Intentéis libraros de vida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la humanidad! ¡Nada! ¡Vamos a puso! ¡Puñetazo en el vaso! ¡Por encima de mi... ¡Ugur! ¡Aléjate de ella! ¿Cómo? Estoy aquí ¡A mí no me... ¡Hola! ¡Deben un paso más! ¡No me voy a matar a esta mierda! ¿Por qué? ¡Debemos permanecer juntos, Edward! ¡Sí, pero si no subís! ¡Human es malo! ¿Quieres que la lleve un rato? ¡Por favor, en marcha! ¡No me voy a matar a esta mierda! ¡Gendros amantes de la perversión! ¡Salud! ¡Ahí está! Los... Los... ¡Sados! Se van... ¡A la sí! ¡Eh, aquí! ¡Olvídalo! ¿Olvídalo de qué? ¡Sube, coño! ¡Vamos, cojón! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Como un demonio! ¡Dale, con ya! ¡Dale, con la carga! ¿Qué digo? ¡Va a hacer algo! ¡Vetele! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres que la lleve un rato? ¡Por favor, en marcha! ¡Yo llevo estado! ¡Yo llevo a ti he estado! ¡Sí, vosotros! ¡He dicho, vaca! ¡Aquí está con nosotros! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No te cubras! ¡Aquí está! ¡Levanta las cámaras en esta época! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde están todos! ¡Ya está! ¡Solo yo me toco! ¡Uff! ¡Para la cabecita, amor mío! ¡Aquí está! ¡Casi hemos llegado! ¡Precioso! ¡No! ¡Hemos llegado ya! ¡No casi! ¡Muerte! ¡Ayuda! ¡Qué paradoja! Pedirle ayuda para la vida a una a la muerte ¡Qué... ¡Qué yolo! ¿Qué pasa? Este es el club de los poetas... ¿Muertos o qué? ¡Oh, qué demonios! ¡Qué! ¡Noble maestro muerte! Esta... ¿No visteis los carteles? No nos gustan las visitas No sé leer Pero se muere ¿Y cuál es su excusa? Te ruego Que cures a esta mujer Que quería liberar a sus hermanas De las garras de Lion White ¿Lucháis contra Lion White? Es posible Haberlo dicho Odio a ese cabrón Pues venga, dame caña Veamos ¿Qué sucede? Que me están tocando los huevos ¿Quién? Está muerta Aún no, pero casi ¿Casi? Son mis cuerdas más gruesas ¿No pueden tus arañas Tejer otras más gruesas? ¿Mis pequeñas? No La reina del metal Podría tejer las cuerdas Que necesitas Pero ya no vamos A su guarida No sea que nos parta en dos Nos sorba las entrañas Y nos ponga los huevos En los ojos Está bien Voy a ir ¿Eso por qué no te importa Que te toquen los huevos Y te los pongan en los ojos? Debo conseguir las cuerdas, Lita No, Lars Debes Aceptar su muerte Eso te gustaría, ¿no? ¿Qué? No sé Creo que desearías Que no estuviera No es el primer lío En el que nos mete Con sus aventuras Prefiero meterme En un nido de arañas Antes que en esta discusión Seguro que para redimirse De su pasado ¿Qué pasado? Bueno, eh ¿Y qué? Chicos Eran bebelas ¿Qué hay? ¡Vamos! Puede que ella también lo sea Aguanta, Ofelia Traeré las cuerdas Que necesite ¿Qué? Yo voy a por las cuerdas, eh Venga Hasta luego Que no se han enterado De que me he ido Que majo Van a estar discutiendo Hasta que traiga Las cuerdas puertas Que bien Todo gira en torno a ti Y a mí Un poco lo sabe Todavía se han tirado Ahí discutiendo También son ganas De discutir ¿Ah, bien? Porque ahí es donde voy Solo No intentéis detenerlo Exacto Yo iré Por las cuerdas Que necesitamos Volvemos a Bladehenge A zampar algo Vale Pasadlo bien Y tomaros una gorda De mi parte Coño Vale Ya hemos salido Estamos protegiendo Este lugar Lo comprendo Vale La reina del metal Por aquí Lo único malo Es que no tiene Minimata Pero bueno Te puedes ir ubicando Quita Pon Y un gordaco ¡Guardaco! Hola Hola Gracias por Te colgarme Para poder irme Hacia la reina del metal Vámonos No corre esto, eh Vámonos 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 Voy a entrar ahí Ahora Seguro que no me queréis disuadir No 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 Vale Hasta luego, majo ¡Hasta luego! ¡Hola! Reina del metal Verán, ese tío en las cuerdas Suyas Joder, qué mal ambientado está esto, ¿no? Necesitas un interiorista O una Como no es una reina A lo mejor es un poco escrupulosa Pero necesitarías a un tío con un par de... Se ha despertado alguien ahí ¡Hola! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡En mapos! ¡Y voy a aplastar de una araña! ¡Esto es otro sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Ah, joder! ¡Ay, pican! ¡Quita! ¡Coño! ¡Coño! Voy a descansar un poco Clementine Tiene que descansar un poquito Tiene que descansar un poquito Venga, subiros ¡Pau! A ver Pariro, 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 pariro ¡Hola! ¡Qué es por culera, eh! ¡No tienes que repetir, Grimosas! ¡Vamos! ¡No tienes que repetir! ¡No tienes que repetir! ¡No tienes que repetir! ¿Dónde sigue? ¡Uy! Uy, está la huea heridas. Las cuerdas que necesito. ¡Coño! ¡Spyter-tank! Vale, yo te pediría por favor unas cuerdas de bajo gigantes. Pero no tienes pinta de que te gusten. No tienes que negociar mucho, así que por respeto, pasaremos a las hostias. De acuerdo. Por mí, vale. Pero no me acuerdo cómo me cala. Ah, vale. Ya. ¡Quítalo aquí! ¡Pálo aquí! ¡Toma una hostias! Creo que no lo van haciendo mucho de dentro. ¡Ika! ¿Dónde vas? ¡Guárdala! ¡Guárdala! ¡Uh! ¡Pam! ¿Qué pasa? ¡Quítalo! ¡Hala! ¡Talmundo fuera! ¡Nino, nino, nino, nino! ¡Ja! ¡Está un poco caliente! ¡Si te... ¡Que te... ¡Ya угuestina! ¡Hala! ¡Ah! Te... Te estaba... Te estaba dando... Te estaba calentando... Te estaba dando... Te estaba cal... ¡Uh! Ya está Ya no quieres pete No te gusta No te gusta Clementine y la otra No sé cómo se llama la hacha ¿Cómo llamamos a la hacha? ¿Hacha? No me gusta hacha Además ya hay uno Me puede denunciar por copy Au Y Así No tiene como una araña metálica Puede soltar sangre Pero bueno Eso es que no es Metal, metal, ¿eh? Eso es Eso es metal de Metal plástico Eso es malillo, malillo Oh, reparto un poquito Quita Au No ¿Estás enamorado o qué? Au Quita Quita Fuego Quita la borda Borda Uh Mete pasta Quita, doy otra vez No 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 Estas son las chuchas Las quiero enviar Au Toma 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 Yo te quería que no te iba a ver, ¿eh? Toma 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 Y Tom Y Tom No me quieres ver las cuerdas Pues esto es por los malos Estoy quieta ya Toma Cabronas Toma Delipada Ahí No, no, no No, no, no Quiero pegarte Quiero pegarte Ahí Y que sea dos hostias No me da ¿Qué? No No Me obligueis a repetir, Grimosas No No Me quiero quemar los dedos No 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 Au Puta Esa es por tanto Ya te pego Uy No le he dado mil hostia Y ya la voy a matar Eso Eso es bien, ¿eh? Eso Eso es bien Si quiero darle esto a tiempo al maestro muerte Tendré que correr Bien Nigga Uh Ayud Bueno Bonita no es Esperemos que sea rápida Bonita sí es Lo que pasa es que aún no lo sabe Vámonos Buen Ay, caña Vamos a comer el nico Buen Capití Coño Tengo tiempo No es bien No, no, no Está sonando un temazo de fondo Y yo Puede ser que he bajado la música Porque todavía me puede sentar Capi Porque ya me ha sentado Capi De tercero ¿Me entiendes? Ahora aquí Vale, aquí estamos subiendo Estoy subiendo el monte del doctor muerte O el de maestro muerte O como se quiera llamar El que va a curar a la chiquita Vamos Uh No, espera Ya no sé por dónde era Me cago en una víctima Aquí, hija puta Hubo unos segundos para llegar Ahí No necesito propulsión aquí Necesito manejo Esta moto no es muy manejada Da igual, ya estoy aquí ¡Hola! Victoria brutal Otra vez Uh Gruesas Como el brazo de un bebé ¿Y como el brazo de un bebé? Hay cosas más gruesas Mmm Dale caña No 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 Lars Tú nunca me fallas, ¿verdad? Tiene pinta, ¿verdad? Nos vendrían bien tipos como tú y tus hombres en nuestra banda. Es todo ejército. No me gusta unirme a nada, pero haré cualquier cosa que joda a Lion Wild. Estoy de acuerdo. Traed a los heridos antes de que mueran y los curaré. De acuerdo. Ven alguna vez a visitarnos a Blade Henge. Llegarán camisetas nuevas pronto. Te guardaré alguna. La miseta que ponga a Blade Henge. Misiones secundarias. La prioridad de un pipa es su banda, pero encontrarás a un montón de gente que necesita tu ayuda. Completa las misiones secundarias para complacer a los dioses del metal y recibir tributos ígneos. Debutis. ¡Hala! ¿Qué hacemos ahora? Nuevos objetos disponibles en el taller. ¿Cómo ha acabado el...? Vale. Pues os voy a enseñar un poquito el taller. Ya, para acabar este capítulo. Vamos a ir al taller. Que está ahí una muy cerca, que lo habréis podido comprobar. Una, habéis dicho que hay cerca donde ha pasado que era una cosa rara. Lo vamos a ver muy pronto, pero ya lo sabréis. Lo sabréis porque a los juegos así es previsible. Pero bueno. No pagan. Vamos para allá. Perdona, colega. Te he dado un viaje guapo. Pero si os ponéis en medio... En los cojones alrededor del pipa. Comeos pipa. Que va a ser mejor. Pues he matado a algo. No sé qué era. Bueno. Por aquí... No hay alguno, ¿no? Estamos protegiendo este lugar. ¿De acuerdo? Vale. Bajamos. Vale. Vaya, esas reliquias sí que me van. Esto, nena. Esa puerta parece para coches. Lo es, de hecho. Vale, subimos el coche. Marcha atrás. Y para adelante. ¡Au! Vale, primero fallo. Vamos para adelante. Ahora sí. ¡Niou! 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 El agaraje más épico que habéis visto en vuestra puta vida. Decidlo ya. O comentáis en el vídeo. Pero lo que es ya. ¡Y! ¡Ay! ¿Qué no es el jefe de todo esto? ¡Ja, ja, 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 ja. Bonita forma de aparecer. ¡Joder! Vaya, has tardado una puta eternidad. Gracias. No está mal. Parece que has entendido las instrucciones. Tienes restos de demonios en el parachoques. Ah, vale. Pero eso es algo normal hoy en día. Me temo. ¿Quién? Ah. ¿Yo? Bah, no soy nadie. Tan solo el guardián del metal. Nada, un título de Pokémon. Vaya, genial. ¿Y me ayudará a matar demonios y todo eso? No, ché. Nah. Yo no soy un guerrero. Soy más bien, ¿cómo decirlo? Un guardián de secretos eternos, nada más. Demuestra que eres digno y tal vez comparta algunos contigo. Por ejemplo, ¿sabías que este mundo fue gobernado en su día por una antigua raza de titanes? Sí, tienes ahí un par de... Menudos eran. Cogieron cada parte de esa vieja bestia. La sangre, el fuego, la piel de acero, incluso el grito. Y crearon ese coche de ahí. Y un millón de cosas más. Entre ellas la música. Y joder, era preciosa, tío. Y cuando ascendieron a los cielos y se convirtieron en dioses, dejaron instrucciones. Para hacer coches, música, toda la pesca. ¿Y alguien se enteró? Nah. Pande de capullos. Nadie descifró nada. Menos tú seas quien seas. Por tanto, debes de ser digno del favor de los dioses. Escúchame. Si complaces a los dioses, tal vez te recompensen. Con un tributo ignio. Cuando recibas suficientes tributos, ven a verme. Y compartiré más secretos del metal contigo. Como... ¿Cómo convertir a esa bestia que tienes ahí en un auténtico monstruo? Entre otras cosas. ¿Vale? Mundo. Boca del metal. Los titanes te han otorgado la boca del metal. Por haber devuelto el deduce al sagrado lugar de su creación. Ahora la canción de los titanes te seguirá allá donde vayas. Pulsa arriba para personalizar. Pulsa arriba para personalizar. Pasar a la siguiente la acción. Y devolver la canción a la que iría a la vez. Como vayas. Los dioses ya me han dado un tributo. Podríamos seguir con los secretos. ¿Quieres dejar tu huella en el mundo? ¿Algo que te entretenga al conducir? Vale. Si veis que es un poco casino. Es Osborn. Para quien no lo haya conocido, es... Este juego es impresionante. Vamos a ver la personalización del coche. Mejoras. Mejoras era... No me acuerdo que se refería en concreto. Bueno, otra cosa es que son... Son esfinges que van a ir colocando por el mapa. Vamos a ir cogiendo la arde cero. Porque no son necesarias. Ataques especiales. Movimientos. Con... Este es ostentoso, pero funciona. Este sí, porque es baratillo. Cuando te salgan caídos de las rodillas no dolerá tanto. Atuendos. Atuendos de Black Metal. Es bonito, pero no me termina de gustar. Y de que me gusta, lo desblocaremos adelante. El hacha. Filo de Ormagodden. Corta y quema. Corta y quema. Y... Provo que morda en mi cuerpo cuerpo y esta pues... ¿Dónde dices corta y quema? Pone como un ignite en los enemigos. Lo que quería, Ormagodden. Usa bien este secreto del metal. Vamos a usar la de Ormagodden. Mantén la... Estas cuerdas vienen con una mano de pintún. A las chicas, las mejores cuerdas para el combate. Y mejora... De las mejores... Serás el centro de atención. Solo no se puede comprar una. A las chicas les pone. ¡Joder! O si me está poniendo nervioso. Solo no se puede comprar una y no se pueden ir poniendo mejor las unas otras otras. Pero bueno. Paches. Paches de la espalda. Pues... Por el Magodden mismo. Podemos cogerlas todas. Y ahí va a ir, Ongel. Ya lo tengo. Vale. Vamos a poner Ormagodden. La que lo ponemos, disimulemos los arañazos. Lo que quería, Ormagodden. La pintura. La pintura me gusta de fuego, pero... Eh. Y luego ya, pues, más cositas de bloquear. El estilo es importante. No crees que te deberías usar. Desbloqueando con puntitos y haciendo las misiones. Como ha acabado. Salir de... Como recibo un tributo a Igneo. Complacer a los putos dioses del metal, tío. Descubre cómo. Vale. Volveré. Impregnado del amor de los dioses del metal. ¡Oh, Dios! Vale. Eh... ¿Cómo se consigue el tributo de los dioses? Pues muy sencillo. Consiguiendo puntos a base de misiones o... Misiones secundarias. Cogiéndolos... Una serie de... Como de... ¿Cómo los digo? Como de... Esto, goño. Que no sabía decirlo. Esto que tengo delante. Estamos protegiendo este lugar. Cogiéndolo te dan puntos. Como he hecho al principio del capítulo. Así que voy a cogerlo. Si quiero liarme a coger puntos, pues lo haré fuera de cámara. Porque... Haciéndolo en plan sandbox y tal. Pues... Da un poco igual. Por fin. Vamos. Esto que tengo aquí delante. Fijarlo. Ahí estamos. ¡Hala! Ya hemos despertado el dragón. Son estatuas de dragones que le quitas el... La mierda del este. Las cadenas. El dragón nunca debe estar atado. ¡Hala! ¿Esto qué es? Estas son leyendas, muchachos. Durante el juego hay... Eh... Doce más una leyendas. Que puedes ir encontrando por el mapa. Y que luego... Subiré aparte. Cada leyenda es vídeo de un... Un minuto y medio si llega. Minuto y... Y veinte segundos más o menos. Y las subiré todas aparte. No pondré donde las he encontrado, obviamente. Pero... Son leyendas que las subiré todas. Una en orden. Y... Como mola más verlas. Ordenadas todas. Pues... Por eso voy a hacerlo así. Así que... Eh... En eso quedamos. Y eso es lo que quería deciros. Aparte de... Lo del capítulo de hoy. ¡Machacaría coches todo el día! Vale, pues machaca, machaca. Eh... Pues nada. Ya he dicho todo lo que os quería decir. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. ¡Negro, Jarca! Aquí estoy porque he venido. Porque he venido. Aquí estoy. Si no le gusta mi canto. Si no le gusta mi canto. Como he venido. Me voy. ¡Viva el rock, señores! Juegazo. Que estamos jugando. Juntos. ¡Hasta la próxima! ¡Qué salto! ¡Gracias!